A partir de una situación que se generó ayer por la noche, a las 9 de la noche alrededor en esta estación de 11. Un pasajero que llega aquí a la plaza Miserere y cuando va a pasar por el molinete genera una discusión, primero una agresión verbal, finalmente pasa su sube, pero en medio de esa discusión llega a agredir a una trabajadora que está en el área justamente de control. ¿Qué es lo que ocurre? Que un compañero también del área de control de evasión salta a defenderla. Y allí se genera primero la agresión que es lo que describe el Pollo Sobrero en un tuit que es el que dispara esta medida de fuerza pasada la medianoche, a partir de la medianoche, a partir del acero, levantar los molinetes, que no haya boleteros trabajando, por ende se viaja gratis. Una primera instancia de medida de fuerza que tiene que ver con esta agresión que cuenta en donde el pasajero primero agrede a una mujer, llega a agredirla físicamente, a golpearla, y entonces otro compañero directamente para defenderla también lo golpea. Este hombre, trabajador del Sarmiento, está detenido, está detenido, acusado de lesiones, y lo que están pidiendo desde la Unión Ferroviaria, el Pollo Sobrero, con esta medida de fuerza, es que lo liberen, que él por defender a una compañera termina detenido. Esto es parte de lo que está ocurriendo. Se supone que podría llegar a haber novedades a lo largo de la mañana, mientras tanto lo que dijeron los referentes gremiales es que podría recrudecer la medida si no lo liberan porque podría ampliarse a otras instancias. Recordemos, ahora los boleteros lo que hacen básicamente es permitir que la gente viaje gratis. Estamos en vivo con uno de los delegados. Ayer a la tarde estábamos trabajando normal, los compañeros, teníamos tres compañeros trabajando en el área de Molinetes. Pasó un pasajero a la tarde, agredió a la compañera, la amenazó, se fue, y ahora ha vuelto alrededor de las nueve de la noche, y empezó a agredir, pagó el boleto, entró a la estación, verbalmente, amenazándola, insultos, después le escupió la cara y le pegó una trompada que le hizo sangrar toda la boca. ¿Ellos se conocían? No, no. ¿Tenían conocimientos previos? No, no, pasó a la tarde, la agredió, y se ve que volvió a la noche, y terminó de concretar lo que le había dicho a la tarde. Esto es lo que genera que otro compañero salga a defenderla. Exactamente. Después, bueno, trataron de reducir al pasajero porque estaba como loco. Habían dos compañeras que estaban ahí en un forcejeo con el pasajero, y bueno, cuando trataron de reducirlo, lo llevaron a la comisaría, y en la comisionería nos enteramos que también el otro compañero, o sea, mi compañero que ayudó a mi compañera que fue golpeada, está en carácter de detenido. A ver, ¿el pasajero agresor está detenido también? El pasajero también está en carácter de detenido. ¿Y tu compañero? Y mi compañero, sí. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Lo van a liberar en las próximas horas? ¿Vieron hablar con el pollo Sobrero ustedes? Sí, sí, yo estoy en contactamente... Lo que estamos tratando es que el juzgado intervenga rápidamente para que le dé la liberación, porque el compañero está ayer desde las 2 de la tarde, que tomó servicio, y hasta el día, o sea, está incomunicado con la familia, está cansado, cumplió con sus tareas, con su rol, y la verdad que está detenido ahí, se está comiendo un garrón porque un pasajero... Pero esto es... A ver... El contexto de esta medida es que ustedes por este episodio además reclaman una situación general. Exactamente, lo que venimos reclamando hace rato a la empresa, la seguridad, que nos brinde la seguridad para que nosotros podamos cumplir con nuestra tarea, que es evitar la evasión del pasaje. Ahora, para evitar la evasión del pasaje nosotros necesitamos una contención de seguridad, porque la crisis social que hay en el país, que la gente no le alcanza para el viaje, que la gente no le alcanza para pagar los impuestos, el transporte sigue aumentando, el servicio, cada tanto tenemos servicio demorado porque se suicida a alguien, o porque el tendido eléctrico no aguanta, porque las condiciones del servicio tampoco no son buenas. ¿Son los empleados los que ponen el cuerpo para...? Son nosotros los que ponemos el cuerpo y constantemente dándole la información de la mejor manera posible que tenemos y le bajamos la mejor información que tenemos al pasajero y nosotros estamos siendo agredidos y la empresa no nos brinda la seguridad como corresponde. Mirá, por el momento vamos a seguir con los milinetes liberados, con las boleterías cerradas y si el compañero no es liberado llegaremos a profundizar la medida. Él decía, los agentes de control son los que están en cada uno de los puestos justamente intentando evitar la evasión. Control de evasión se llama y son los empleados que tienen a cargo el momento en esta estación, por ejemplo, crítico en el que viene la aluvión de pasajeros y algunos de ellos eventualmente podría intentar evitar pasar la sube para no pagar el boleto. Es la situación que se dio, todavía no fue aclarada en qué contexto este hombre agrede, porque había ahí un episodio anterior durante la tarde en donde esta mujer por este mismo hombre fue agredido independientemente de ello. Imaginen ustedes, ¿no? A una mujer, a una empleada, este hombre que primero le escupe, que le pega una trompada y el compañero que reacciona violentamente también. La verdad es que allí no tenemos la dimensión de cuáles fueron los golpes y las lesiones, pero existieron las lesiones. ¿El otro está detenido? ¿Hay un solo detenido, digamos? ¿Solo y el trabajador? No, no, por lo que decía el delegado, los dos están detenidos. O sea, a partir de ese episodio, de esa agresión en donde finalmente interviene la policía, quedan los dos detenidos demorados. La causa es por lesiones, habrá que determinar de qué manera se da esta situación, pero la reacción que genera en el gremio, en la Unión Ferroviaria, con el Pollo Sobrero dictaminando esta medida de fuerza a partir de la medianoche, es evidenciar esta situación, visibilizar esta situación y pedir primero la liberación inmediata de su compañero en el contexto en el que lo que pedía Sobrero es que se entienda que esto fue una defensa. Acá no había un empleado que quiso agredir a golpes a un pasajero porque sí, sino que en todo caso reaccionó a partir de ver que su compañera sangraba, que le pegaron una piña en la boca, que la escupieron, que la insultaron, que la agredieron y salió a defenderlo. ¿De qué manera? ¿Cómo le salió? Sí, violentamente, no sabemos, ya te digo, hasta dónde llegó esa pelea, porque en definitiva terminó siendo una pelea a golpes de parte del pasajero y del trabajador. Y el contexto de fondo, que es también lo que se está pidiendo a partir de este episodio puntual, y es qué pasa con la seguridad. Ayer, particularmente, con el tema de la fiesta, el 9 de julio, desfile y demás, había muy poca policía. Entonces lo que sienten es que hay determinados momentos del día, u otras estaciones, no tanto en 11, en general en 11 hay presencia policial, pero que muchas veces pasa que se sienten desprotegidos los empleados, y es lo que están aprovechando a pedir. Por lo pronto, en lo inminente, lo que están esperando es el llamado, están en permanente contacto a ver si ahora, a primera hora de la mañana, desde el juzgado lo liberan. Si lo liberan, en todo caso, se sentarán a conversar de qué manera se traza alguna estrategia para darles más seguridad, pero en principio el foco está puesto en que liberen a este hombre. Pero digamos, por ahora, la medida de fuerza que es la liberación de los molinetes, se va a mantener hasta que no haya una determinación de la justicia, de liberarlo o no al hombre. Mira, sí, exacto, lo que dijo, lo que anunciaba de algún modo el Pollo Sobrero, que no está hablando por este momento, sino a través de los otros delegados, es que los molinetes, hasta el mediodía se mantenía esta primera instancia de medida de fuerza, ustedes los ven, los molinetes ya no se levantan, lo que se hace es abrir esta puerta y no estar el personal, el personal de control. Pasan directo. Esta línea es en la que normalmente vemos al personal de control de evasión, que es justamente los dos empleados involucrados en el episodio, la mujer agredida y el otro compañero que sale a defenderla. Ellos están en esta línea. Normalmente, esta puerta está cerrada, excepto que venga, por ejemplo, alguien en silla de ruedas, alguien con un carro más importante, pero está la persona acá impidiendo. Y todo el que viene del pasaje tiene que pasar la sube y ahí se le completa el pago del viaje que hizo. Bueno, eso es lo que no está ocurriendo. Entonces, aquellos que tomen el tren en cualquier estación de la traza 11 Moreno van a encontrarse con que no tienen en las ventanillas nadie que, por ejemplo, les cargue la sube o les... Bueno, y entonces no marcan pasaje y acá tampoco. Se viaja gratis por disposición de esta medida de fuerza. Se supone que si lo liberan pueden levantar la medida de fuerza antes del mediodía, pero en principio el punto de inflexión era el mediodía, como que mantienen esta medida de protesta y eventualmente, si no hay novedades, podrían ampliarse a otras áreas. Y acá la pregunta, ¿otras áreas podría ser ya la afectación del servicio? Bueno, es una de las opciones.